Más de temer y no has de llorar ¿Qué es el oscurecimiento? Observa ¿Qué es el oscurecimiento? Ahora veo muchos posibles finales ante nosotras Algunos buenos, muchos malos ¿Qué han hecho los Skeksis? No se lo digas ¿Qué es el oscurecimiento? No se lo digas ¿Qué es el oscurecimiento? No se lo digas No se lo digas ¡Gracias!